Tu sonrisa ahora está y luego se desvanece No sé qué me dirás Ahora que casi amanece Una noche más Cómo cantas otras me dejé llevar Dímelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentiste ayer Cuando me levantaste hasta el cielo? Lento, me debo darte la piel ¿Qué es lo que te hice ayer? ¿Cómo te quemaron mis besos? Dime, ¿qué es lo que somos? Amor, amor ¿Qué somos? Amor ¿Dónde me llevarás? ¿En qué momento apareces? ¿Cuál será mi lugar? El día que tú quieres verte una noche más Cómo cantas otras me dejé llevar Dímelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentiste ayer cuando me levantaste hasta el cielo? Lento, lento, me debo darte la piel ¿Qué es lo que te hice ayer? ¿Cómo te quemaron mis besos? Dime, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Amor 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 Que solo fue